hoy siguen notó que sea el tomo que este nuevo video para este canal y bueno chicos a ver bueno en este vídeo yo tengo que como decir acá unas tarjetitas lo que sería para lo que voy haciendo en mis vídeos o sea temas que tratar en mis vídeos o en directos los de los directos es otro tema para otro vídeo y bueno he estado ausente por un par de semanas pero eso ya va a cambiar porque voy a intentar o sea me creo que me estoy confundiendo aquí un poquito porque no estoy confundiendo pero estoy hablando temas que posiblemente tengan que hablar en otro vídeo así que mejor voy a esperar para hablarlo en otro vídeo así que bueno este yo este vídeo porque les quiero enseñar más o menos los postres que tengo ahorita actualmente en mi habitación ya no tienen pero todas por primera pero todos porque voy a pegar como digamos unos cinco o diez más no sé más o menos así que ahorita o sea los tengo ahí los postres ya como decir ya los tengo ahí pero todavía no los he pegado así que más o menos voy a empezar a mostrarles lo que tengo en la parte de atrás ni a este más o menos esta es mi habitación así que ahora más o menos les voy a enseñar lo que tengo en la parte de atrás mía y ahorita lo que voy a hacer es sacar la cámara de lo que sería el trípode para empezar a mostrarles todo lo que sería mejor todos los todos los postres así que después les voy a enseñar los postres que me falta por pegar y así que ahorita voy a hacer un corte el postre que yo les hablaba de Boku aquí arriba tenemos el de Eugenio Orbez y acá no sé si se ve bien por la luz pero ahí está como decía el postre de los caballeros del zodiaco miren este estreno de octubre 2014 está así porque o sea lo que voy a poner recién hace un par de semanas pero está así porque yo lo tengo desde que como decir antes del pre-estreno ya y bueno aquí está está muy bueno ahí podemos ver lo que dice aquí espero que se dé aquí luz pero esta sella con con su armadura de sagitario tenemos atenas tenemos escorpión andrómeda cisne y dragón y bueno la leyenda del santuario ar del cosmos aquí tenemos este es de toy animation o sea es un postre original y tenemos este es el que estaba en el cine propio del cine así que bueno acá no hay aquí por aquí no hay nada así que bueno voy a ir por acá enseñándole los postres que hay ya creo que hay ya no sé quién le quiero poner unos así que bueno este aquí tenemos ahí arriba el postre uno un postre chiquitito de naduto bajamos y tenemos el postre mismo el mismo postre que tiene fernan flor su cuarto todos son con textura de pizarrón o sea son como decir son muy suaves o sea no muy suaves pero vamos a decir este no sé cómo decirlo y bueno como decir como papel de foto algo como cuando que es como textura de una foto así que bueno ahí tenemos a naruto a vegeta ahí tenemos a como era el dragon ball pero como en sus inicios cuando eran chiquitos aparte acá tenemos un postre de pokemon go abajo tenemos uno de overwatch tenemos overwatch aquí vamos a hacerlos muy bien a un lado tenemos de far cry primal se ve mucho por la luz o sea como si le quiere saltar algo para la luz porque allá atrás tengo la luz aquí tengo unos postres como decir de algunos dibujos de de algunas personas por cierto no son mis suscriptores los de estos dibujos de un de un concurso todos los que participaron porque hacen como decir cada dos meses así como un concurso una historia pequeña de lo que sería aquí a toriyama tengo tres de esto ya tengo como tres de estos pero como decía acá atrás hay otro póster como si vinieron este y otro el que está atrás estaba como si es muy sangriento y no quería ponerlo ya a ver pues un corte ahorita tenemos lo que sería one piece burning blood tenemos aquí a los a camas ya este bueno aquí tenemos a al personaje principal de one piece que se me fue el nombre de luffy algo así creo que era porque actualmente no me estoy viendo mucho porque me lo recién acabo a inicio de ver así que no recuerdo muy bien el nombre si no me lo pueden poner en los comentarios este vídeo se los agradecería mucho abajo tenemos un videojuego se llama este de king of fighters tenemos aquí no sé cómo decirlo la marca no sé cómo bien decirlo pero es como decir esto a este juego me gusta bastante y además este es muy interesante estamos aquí en otra parte y o sea en otra pared y aquí tenemos a vegeta bueno como sí que está como con su armadura un poco desgarrada a naruto comiendo más o menos esta textura aquí tenemos a naruto comiendo ramen él le encanta el ramen abajo tenemos al póster de street fighter a ver por acá tenemos al de seven deadly seven deadly sins luego tenemos el póster de saitama o sayatama no recuerdo bien cómo se llamaba el de one punch man acá tenemos un póster del chavo del ocho así que esta es su versión de dibujo animado y lo más importante aquí es que en esta aparece la versión animada de la chingrina ya que en la serie original no aparece solo aparece como si todos ellos menos la chingrina porque la chingrina no como decir no dio sus no no se dejó que le creen el dibujo animado porque no quería porque iba a decir como que iba a ganar muy poco y acá tenemos otro póster de one punch man con los personajes como decir los mayores personajes aquí tenemos aquí 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 tenemos el de dragon ball shinovers por bandai namco games este tenemos aquí a algunos personajes eso creo que está este es mu obviamente creo que este es gohan este creo que es trons este creo que es la hija de bu no se bien y esta no se quien es la verdad no desconozco mucho de este juego así que si me pueden poner cual es cada uno no miremoslo así este sé que este sí sé que son goku pero este se va a llamar número uno o sea me puede poner el número uno del postre de dragon ball shinovers esta tata el número dos esta tata va a ser este uno dos tres cuatro y cinco ya así que si ustedes saben cualquiera me ponen el número tres por ejemplo esta tata así que wow casi se me despega y esperen que aquí se me está como decía acá arriba me despegarlo y volverlo a pegar ya que se me haya salido así que bueno ahorita les voy a mostrar los póster que todavía no están pegados aquí ya los he cogido porque no he pegado y bueno ahora van a notar que en cada uno vienen como decir dos lados tenemos el de league of legends y arkham city no arkham knight perdón de batman voy a pegar el de league of legends voy a pegar este porque este me gusta más yo juego más league of legends y bueno este esperen que estoy en el suelo una posición en fin a ver este es el que voy a pegar que es naruto shippuden eh ninja storm ultimate ninja storm otra vez de banda y nanco tenemos aquí a sakura a sasuke y a naruto y aquí tenemos al este ah perdón acá son personajes de este videojuego acá atrás tenemos a kratos de the wood of warcraft perdón me estoy confundiendo el de sony y de santa monica estudios a ver esperen que me ponen en una mejor posición y acá tenemos a un póster de the witcher y este fighter voy a pegar este porque es como decir el otro este es de rio el otro como decir no me gusta mucho no sé ni que es the witcher así que tenemos otro que es este es Dota 2 Dota es un juego parecido creo que a League of Legends me muero calor aquí estamos a treinta y pico de grados así que bueno, aquí tenemos a Star Wars Infinity, o sea esta es la primera edición, perdón, ¿qué? tercera edición de Star Wars aquí tenemos a Chewbacca, Han Solo Luke Skywalker, la princesa Leia ah, pues todos estos dos ojos son gemelos y son hermanos, Yoda y Chewbacca ya se los comentaba y así que bueno, aquí está ese que yo les comentaba que tenía por el lado derecho que yo les comentaba que tenía un paracito más así que bueno déjame abrirlo tenemos a Evil V, creo que este fue el primer póster que me compré Evil V y la parte esperen que déjame abrir, tenemos el del mes, no sé qué mes pero tenemos otra vez otros personajes que si esta vez en la anterior era Dragon Ball y esta vez era cinématic o sea, perdón cinéticas paralelas ahora de rama y medio y bueno este, a la técnica creo que como hacer líneas cinéticas paralelas aquí pueden ver pero aunque es que no se ve bien por la luz pero ahí más o menos se puede ver se puede apreciar así que bueno el último póster es The Year of War junto con Destiny Destiny y Gears of War voy a pegar el de Gears of War y acá voy a pegar otro de estos porque o sea yo creo que se merece otro de estos porque no sé el Ranmin medio es un anime que me encanta y Evil V no soy partidario más o menos de ese juego ya más la verdad es que desconozco un mogollón de él perdón 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 que estaba así a ver bueno este déjame volver a doblarle aquí bueno el punto es que bueno voy a hacer un corte y me voy a despedir ya y bueno chicos espero que les haya gustado lo que sea este video recuerden que si les ha gustado pueden darle me gusta el video y si no les ha gustado pueden darle no me gusta el video aparte pueden suscribirse al canal ya saben que ya somos 310 suscriptores y ayúdenme a hacer 400 aparte bueno voy a estar subiendo más o menos una cantidad de videos no sé si por ustedes mucho o poco se verán otros videos y recuerden que ahorita tengo que grabar algunos videos para un no sé si decir maratón no sé y bueno creo que voy despidiendo el video si quieren saludos en la descripción del video en la descripción del video ya que me están pidiendo saludos y los estoy obviando pero ya no que se me olvida no es que los obvie pero como sería se me olvida anotarlos ya así que bueno casi se acabó el video así que por favor si quieren saludos en la descripción del video y vay y vay